Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor, pero no fue. El Padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Nos vamos a fijar en la humilidad de este domingo, en la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. La palabra de Dios de este domingo nos trae un cuadro descrito por el apóstol maravilloso acerca de Jesús, nuestro Señor. Nosotros somos cristianos católicos. Y un cristiano debe conocer, amar e imitar a Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Muchas veces, su santidad el Papa Benedicto XVI dijo que el cristianismo no era una idea, ni una doctrina. Que el cristianismo era una persona, la persona de Jesús. Por eso, contemplemos lo que el apóstol San Pablo nos dice en la segunda lectura de este domingo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo que Cristo, siendo Dios, no se aferró, no se embelesó en sus prerrogativas divinas, no se aferró, no se aferró, no se aferró, no se aferró, sino que se anonadó. Anonadó quiere decir que se rebajó, que siendo Dios se hizo hombre. Eso es el colmo de los colmos. Siendo Dios creador, dueño del mundo, se hizo hombre. Una vez, un predicador en el tiempo de Navidad le decía a la gente, usted tiene, a lo mejor, ahí al lado de su televisor, de su silla, un perrito al que quiere mucho. Supongamos que a ese perrito le sale una enfermedad y que para poder curarse el perrito de esa enfermedad, usted tiene que volverse perro para salvar al perrito. ¿Usted sería capaz de volverse perro para salvar a su perro? Y el hombre pues dijo, bueno, pues yo quiero mucho al perrito, pero ya volverse uno perro con pulgas y comiendo huesos y que le den uno patadas y que dormir por ahí afuera. No, tampoco tanto, no, tampoco tanto. Y decía el predicador, sin embargo, Dios, la segunda persona de la Santísima Eternidad, el Hijo, siendo Dios, se hizo hombre para salvar a los hombres. Y hay muchísima, infinita diferencia de Dios a hombre que de hombre a perro. Nosotros no hemos creado ningún perro, que yo sepa. En cambio, Dios sí nos creó a nosotros. Nosotros somos criatura de Dios, Hijo de Dios. Y Él por nosotros se hizo hombre. Y si se hubiera hecho hombre para nacer en un palacio y un hombre con platica rico, ¿verdad?, con poder. Un hombre de Dios a un pesebre. Ninguno de ustedes nació en un pesebre, ¿verdad? Por muy pobre que haya sido la mamá. Por lo menos, menos una comadrona lo atendió. O en el materno infantil. O en el ambulatorio. O en el CDI. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que creó el mundo, nació en un pesebre. Y donde murió en una cruz, junto con unos ladrones, olvidado, derrotado. ¿Cuántos comieron aquellas multiplicaciones de comida que hizo Jesús, de los panes y de los peces? ¿Cuántos leprosos curó? ¿A cuántos ciegos les devolvió la vista? ¿A cuántos les sacó demonios? ¿Nadie, nadie vino a dar una favor a Jesús? Nadie. Murió abandonado. Hasta de sus propios apóstoles. Hasta de San Pedro, que le había dicho, daré mi vida por ti. Tres veces lo negó. Y uno de los suyos lo vendió. Pero, se hizo hombre, como decimos aquí en el Táchira, para llevar rosca, no para gozar. Por eso, ¿dónde queda nuestro orgullo? ¿De qué nos enorgullecemos nosotros? ¿Qué ejemplo tan tremendo de humildad? Difícil virtud de la humildad. Muy difícil practicar la humildad. Porque en nosotros ha crecido muchísimo el orgullo. ¿Ustedes han visto lo que es de alta la iglesia de San José, ahí en el centro? Bueno, pues nuestro orgullo es más grande y más alto todavía. ¡Uy! Muchísimo más grande. Nosotros nos creemos superiores a los demás. Y San Pablo nos dice, tengan por superiores a los demás. No, San Pablo. Tranquilo que yo soy lo máximo. En la escuela, yo, modestia aparte, como maestra, la que mejor planifico, la que mejor hago, la que mejor corrijo. En mi barrio, pues, no es por dármela de mucho, pero mi casa es la que está mejor arregladita, la mejor pintada. Mis hijos, los más educados, los que mejor sacan nota. Nos come el orgullo, ¿verdad? Creemos que tenemos siempre la razón. Como yo digo, todo el mundo tendría que decir, te alabamos, Señor. Así como cuando dice palabra de Dios. Cuando uno habla, me pongo bravo porque no me invitan a algo. Pero, ¿cómo no me invitaron a mí al cumpleaños de la hija de la comadre? Pues debía de estar feliz, ya no le tocó gastar en regalo, pero nos duele, nos duele que no me hayan invitado. Estamos tan pendientes de nosotros, somos tan sensibles a nosotros, a la gloria de Dios y al bien del prójimo, no somos muy sensibles, pero a nosotros, a nosotros ni con el pétalo de una rosa, nada. Que me consideren, que me tengan en cuenta, que me alaben. Uy, padre, usted se habla bien y uno de orgulloso cree que es cierto. Uy, pero ese peinado sí le quedó bonito y ya no sabieron ni cómo caminar. Qué señora de vestirse bien. Y uno, si la señora alcanza a escuchar, no, mejor dicho, se traba de caminar de la emoción que le dio. Ustedes han visto a muchas personas en el Zambil, espejito que ven, ahí va, y otra vez. Porque se cree que es lo máximo el Zambil. Les da risa, pero es que, porque así somos, ¿verdad? Orgullosos, muy orgullosos. No nos aceptamos como Dios nos hizo. Eso es señal de orgullo. Uy, yo hubiera querido ser una persona alta, espigada, y no, una enanita ahí chiquitica. Yo ya que he querido ser un hombre musculoso, fornido, con buen pelán, buen pelo. ni pelo, ni fornido, ni nada. Y entonces tengo que mandarme a hacer inyecciones y lipos y todas las cosas que hay para, para ser como yo quiero, no como Dios me hizo, sino como yo, mi orgullo me dice que soy mejor. Señor, qué bárbaro, ¿no? Qué orgullo tan tremendo el que tenemos. Y Jesús, Jesús, Jesús sí tenía de quién orgullecerse, ¿verdad? Siendo Dios, siendo Dios. Y cómo permitió que lo humillaran tanto, que lo crucificaran desnudo, porque Jesús no lo crucificaron con un trapañito que le tapa las partes bajas, no, desnudo, entre ladrones. Hubo un santo que es doctor de la iglesia, un sabio, lo tuvieron en el siglo XVI bastante tiempo preso y en la cárcel solamente en una pared le dejaron un crucifijo y él dice que él en ese tiempo que duró preso y mirando el crucifijo porque no tenía más que el libro leer, dice que aprendió más de Jesús que en los libros. El santo y doctor de la iglesia se llama San Juan de Ávila. Aprendió más mirando a la cruz de Cristo que en muchos libros. La cruz, uy padre, no hable de cruz, en este mundo que vivimos donde todo es comodidad, donde uno quiere estar bien, chévere, gozar, lo importante es gozar, divertirse, pasear, darse buena vida. Bueno, andamos en una situación que eso también ha bajado un poquito, ¿verdad? y usted hablando de cruz, no, yo no, Jesús, San Pablo, la palabra de Dios, ¿de qué nos enorgullecemos nosotros? Y padre, ¿y cómo hacer para uno crecer en la humildad, para que la humildad crezca? No hay que pedirle la humildad al Señor porque el Señor nos dice, pero si yo te la regalé el día del bautismo, pues así como le regalaron esta chiquitica, porque Dios nos la dio para que los papás y los padrinos nos fueran ayudando a crecer en humildad, en humildad. Y los pobres papás y padrinos, como nadie les había ayudado a ellos a crecer en humildad, pues no nos ayudaron a nosotros. es más, nos compró una cadena de oro que les costó Dios y su santa ayuda en ese tiempo y que ahora no se pueden poner porque le quitan el cuello. Y para celebrar el bautismo, una tremenda rasca, una torta de cinco pisos para que los vecinos se dieran cuenta eso, que aquí bautizamos un hijo de Dios que quiere parecerse a Jesús en la humildad. Así fue, ¿verdad? Una fiesta. Tampoco, gracias a Dios, las fiestas no pueden darse de mucho porque de dónde. ¿Cómo crecer en la humildad? ¡Ay, qué señor tan humilde! ¿Por qué? Casi no se baña. No, ese no es humilde, ese es puerquito. Hágale una corrección o hágale una advertencia a ver cómo la recibe. Si agradece la advertencia y se agradece la corrección, pues es una persona bastante humilde. Humilde es el que no piensa en sí. Esa es la definición más práctica y sencilla que yo he leído de humilde. El que no piensa en sí, si lo hice bien, si lo hice mal, si lo corrigen, dice, lo hubiera podido hacer peor y no se deprimen. Si lo alaban, dice, lo hubiera podido hacer mejor y tampoco se va como un globo así. ¿Verdad? Ustedes leyeron muy bien, niños, pues digan ustedes, lo hubiera podido hacer mejor. ¿Verdad? Siempre uno puede hacer mejor. La humildad. ¿Cómo hace uno para crecer en la humildad? Primero, pedirle mucho a Dios, Señor, ayúdame a crecer en la humildad. Después, mirar mucho a Jesús. Jesús buscaba los primeros puestos, Jesús quería aparecer, Jesús quería lucirse. Jesús, por ejemplo, no hizo ni un milagro para lucirse. Aquí voy yo, miren, vean ustedes lo que voy a hacer, voy a multiplicar, todos ustedes van a comer como un mitin. No, repartan la comida, repartan. Y fueron saliendo los panes y los pescados, todo el mundo come y come y come. Pero no hizo propaganda. Estén atentos que Lázaro, que lleva cuatro días muerto, va a salir y ahí elucirse y llamen a Radio Caracas, ya no, a Benevisión y a RCN y Caracol y todo y el Nacional y la Nación y Ecos del Torbi y Radio Mundial porque voy a resucitar a Lázaro. No, Jesús no. Nadie vio, por ejemplo, la resurrección Jesús, lo más grande que ha sucedido en este mundo que es que Jesús haya vuelto a la vida, nadie vio, nadie vio, ni los apóstoles ni siquiera, la noche dice la Pascua, el prefacio de Pascua, el pregón dice, la que vio la resurrección fue la noche y la noche pues como no habla, yo nunca he visto hablar la noche, nadie vio. el nacimiento de Jesús no lo supo sino un grupito de pastores que era lo peorcito que había por allá en ese tiempo de Jesús. No, Jesús sin nada, de propaganda nada, nada, nada. Y a nosotros nos encanta lucir, pues como crecer en humildad, pedírsela, mirar mucho a Jesús y un ejercicio por ejemplo pues que podemos hacer muchas veces es darle la razón a los demás, ceder, hacemos esto así o así, yo creo que debía ser así a la derecha, pues yo creo que mejor a la izquierda, muy bien, a la izquierda, listo, no hay problema, ceder, hacer, es decir, no pensar en sí mismo sino que dirige el otro, qué juego hacemos, el que usted diga, yo quería que ahogáramos la machina pero si usted quiere ahogar otra cosa, muy bien, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, eso también es un ejercicio de humildad, nosotros nos pasa como a veces las gallinas, ponen el huevo y cacaraqueamos, no, que nadie sepa que yo hice una obra buena, que yo, no hace falta, hoy pero el orgullo, cómo voy a dejar yo que nadie sepa, no, cómo no va a saber el mundo entero que yo saqué 20 en el examen, no, yo tengo que decirlo de algún modo lo tengo que decir pero se han de enterar, ¿verdad? Se han de enterar. que no va a saber lo que sepa, no, 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 Gracias.